El indicador más común es la pérdida de memoria reciente. Pero no nos tenemos que parar ahí, porque en muchísimos casos una depresión o un estado depresivo en más cara los inicios de un deterioro. Cambios de comportamiento, desorientación, espaciotemporal e hipertensión son algunos de los síntomas que nos pueden estar alertando del Alzheimer. Afecta a más de 1.200.000 personas diagnosticadas, pero en nuestro país son muchos más. Mucha vergüenza de decir que en casa tenemos a una persona que tiene este tipo de patología o que tiene esta afectación, entonces se quedan en casa. La familia no pide ayuda porque se surte por sí misma. Por ello, hoy en el Día del Alzheimer, AFA saca sus mesas a la calle para dar a conocer la enfermedad, normalizar la situación de los pacientes y en especial este año es un reconocimiento a la figura del cuidador. AFA cuenta con 12 centros de día como este en Castilla-La Mancha y 10 unidades de respiro. Y luego en todas las asociaciones de la comunidad se realizan talleres de estimulación para los pacientes y talleres de entrenamiento para los cuidadores. Hoy tienen la oportunidad de colaborar con este trabajo sociosanitario y además AFA llama a fotografiarse junto a este corazón para difundir una enfermedad que no tiene cura.